Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es viernes y arrancamos una nueva edición de Noticias Ourense aquí en Telemiño. La séptima jornada sobre las diputaciones del futuro remarca la importancia de la comunicación para ganarse a la ciudadanía. Lo analizamos tras los titulares. Transparencia, brevedad, rigor y claridad son los factores determinantes de una buena comunicación. Así lo indican las conclusiones de la séptima jornada sobre las diputaciones del futuro. El presidente de la Confederación Hidrográfica, Miño Sill, ha presentado a la Junta de Gobierno las cuentas de 2017 en ejercicio de la competencia atribuida a este órgano colegiado en la Ley de Aguas. La directora Isabel Coisette aprovechó la jornada de hoy para una nueva sesión de rodaje en Celanova. Comenzamos. La séptima jornada sobre las diputaciones del futuro, organizada por la Diputación de Urense y la Fundación Democracia y Gobierno Local, analizó la importancia de la comunicación para ganar credibilidad con la ciudadanía. Transparencia, brevidad, rigor y claridad son los factores determinantes de una buena comunicación. Nesta conclusión coincidieron los expertos que hoy participaron en la séptima jornada sobre las diputaciones del futuro, organizada por la Diputación de Urense y la Fundación Democracia y el Gobierno Local, y que analizó la comunicación política en todas las suas variantes aplicadas a política y a administración pública. Repasaremos algo tan esencial para las instituciones, para los ayuntamientos o para las diputaciones, para los responsables políticos, como no, como es el difícil arte de comunicar bien y conseguir, que es el objetivo y la finalidad, que los ciudadanos sepan, conozcan, entiendan de aquello que hacemos y de aquello que queremos hacer. La jornada fue inaugurada por el presidente de la Diputación de Urense, Manuel Baltar, que defendeu una comunicación constructiva en positivo, rigorosa y comprensible, destacando que creer en la comunicación favorece a confianza y una mayor interacción y es fundamental para la excelencia en la gestión política e institucional. La innovación en el ámbito público es una obligación también. Tenemos que ser administraciones esponjas, que seamos capaces de asumir cualquier reto que se nos plantee desde cualquier individuo o desde cualquier entidad. Por esa razón, para nosotros es importante que hoy los máximos representantes, y aquí hay muchos alcaldes y alcaldesas de los 92 ayuntamientos de la provincia estén aquí, interioricen esa necesidad. Baltar subliñó a aposta firme do goberno provincial a prol de una comunicación próxima, transparente e eficaz, entendida como servicio público, o que fai que a Diputación de Urense o seu presidente sesan líderes neste ámbito en Twitter. La jornada comenzó co relatorio de Estrella Montolio, catedrática de lingüística hispánica da Universidade de Barcelona, quien falou sobre a importancia de construir unha mensaxe eficaz. Cualificou como clave que o que dicimos debe ser sinxelo e comprensible, só así a comunicación chegará. Pola súa banda, Fran Carrillo, director da consultora de comunicación, la fábrica de discursos, puxo de relevo a importancia do impacto emocional. En o turno da analística política, Verónica Fumanal está dicho que actualmente os partidos políticos, as institucións e os medios informativos comparten os mesmos retos e a mesma problemática e teñen que entenderse entre todos dentro da batalla do relato. É unha jornada innovadora, porque creo que estamos en unha administración, a Diputación de Orense, que innova e que va por delante de outras moitas administraciones, al igual que ella ou outras instituciones. E non importa dicirlo, de moitas instituciones que conozco en todo o territorio español, particularmente, la Diputación de Orense, é ejemplar tanto en transparencia como en la comunicación institucional e política. A xornada que se celebrou no Centro Cultural Marcos Valcárcel ia dirixida a cargos selectos, representantes institucionais, técnicos das administracións locais e provinciais e persoas interesadas na temática da comunicación. La Confederación Hidrográfica del Miño SIL reduce en un 91% la deuda de 2012 e destina máis fondos al control e mellora da calidad das aguas. Según ha explicado esta mañana, sú presidente, al presentar ante os órganos colegiados da demarcación o novo plan especial de sequía da Cuenca, que permitirá a identificación e distinción entre sequía e escasez. O presidente da Confederación Hidrográfica, Miño SIL, Francisco Marín, ha asegurado este viernes en la rueda de prensa de presentación del texto final del plan de sequía que el vertido que se ha registrado esta semana en el río Barbaña está eliminado. En el Barbaña, que como veis, la semana pasada, o a principio de esta semana, un vertido de hidrocarburos y que non ha obligado a declarar unha obra de emergencia de máis de 100.000 euros, un protocolo de emergencia en el que, bueno, aparte de poner barreras antocontaminantes para que non se extienda, segundo, con unhas bombas e camiones succionadores, eliminar ese hidrocarburo mezclado con agua para que non se extienda, por suposto, e terceiro, e terceiro, durante tres semanas, unhas tres brigadas, dos, tres semanas, non sabemos o rendimiento que darán, van a estar un operario por medios manuales quitando ese chapapote que ha quedado incrustado en las piedras. Marín ha reconocido que la cuestión que preocupa a la Confederación Hidrográfica Miño Sil sobre los vertidos en el río Barbaña es que sean tan recurrentes tratándose de un río urbano. Por outra parte, Francisco Marín ha apuntado que el año 2017 ha sido tremendo en cuanto a sequía. En este momento estamos 17, el agua embalsada, 17 puntos por encima del año pasado, seis puntos por encima de la media. Incluso la lluvia acumulada en este año hidrológico es un 1% por encima y eso que mayo no ha sido un mes. Es decir, ¿qué pasa? Como estáis dando cuenta, pues que se está concentrando, que la lluvia se concentra. El presidente de la Confederación Hidrográfica, Miño Sil, también ha dado a conocer los nuevos planes de sequía. Esos nuevos planes que son mejorados con la experiencia que llevamos de los 11 años que llevamos con los planes vigentes y concretamente en esta demarca y en todos vamos a separar lo que es sequía de escasez. Sequía es cuando digamos llueve menos de lo normal, para decirnos, cuando no está en normalidad y escasez va a ser el concepto en el que no esa falta de precipitaciones o esa falta de aportaciones no permite satisfacer las demandas de los usuarios. Francisco Marín ha asegurado que la situación económica del organismo es casi mejor que buena. En enero de 2012 tenían 60 millones de deuda. A finales del 2017 tenían 5,4 millones de deuda. Por tanto, la han reducido un 91%. ¿Y en qué vamos a gastar? Si tenéis una buena situación financiera ¿qué pretendéis hacer? Pues ahí es un poco lo que vamos a girar. Hasta ahora en estos últimos años pasados hemos hecho actuaciones por falta de financiación en el que teníamos socios que nos financiaran la parte o solamente actuaciones donde pudiéramos meter fondos europeos. En esta época ahora el impulso que estamos dando es a mejorar a mejorar nuestro conocimiento de la demarcación y mejorar las infraestructuras propias. Por ejemplo, tenemos presas presas de titularidad estatal que no habíamos implantado los planes de emergencia que es obligado estamos en prórroga estamos en la frase de prórroga ¿no? Entonces en las dos presas que tenemos ya tenemos una que está una en León y dentro en Lugo ya tenemos en una adjudicado el plan de emergencia y en otra lo vamos a licitar. Y una buena noticia para los deportistas el servicio de préstamo de bicicletas Vicio Urense vuelve a estar desde hoy disponible en la ciudad con 150 bicicletas repartidas en 10 estaciones. O servicio de préstamo de bicicletas Vicio Urense vuelve a estar dende hoxe disponible en la ciudad de Urense con 150 bicicletas 50 de las novas repartidas en 10 estaciones. Esto enmarcase dentro de una ciudad en la que pretendemos que se sea o máis amable posible una ciudad que se sea o menos contaminante posible y lo que tenemos que anunciar a todos los vecinos de Urense es que partindo de cero porque tenemos que volver a partir de cero no sentido de captar os novos usuarios decirles como teñen que facer cualquier vecino de Urense en mayor de idade si non hay mayor de idade pues coa autorización a partir de 14 anos coa autorización de un mayor como terían que facer pues para acudir a este préstamo de bicicletas. Todos todos os veciños poden facer uso das bicicletas tramitando a correspondente tarxeta que expide a Consellería de Medio Ambiente efectuando ingreso da tasa de 5,30 euros A posta en marcha de Vicio Urense vai acompañada dunha campaña de sensibilización que pretende apelar aos beneficios individuais e colectivos do emprego da bicicleta Evitar o uso do coche en a cidade a forra combustible ata 180 litros anuais coa consequente reducción e emisión de gases CO2 coa obvia reducción un 98% do risco de accidentes e por suposto axuda a mellorar decisivamente a saúde e a recuperar o espazo urbano para poder gozar del en plenitude Na presentación participou tamén o Concelleiro de Tráfico e Seguridade de Cidade Carlos Campos quen asegurou que desde o seu departamento están a buscar medidas e solucións para armonizar o uso urbano da bicicleta no tráfico rodado E o paseo se convierte estos días en unha librería al aire libre para celebrar la Feria del Libro La Feria del Libro reúne a vecinos e visitantes en la Rua do Paseo en su 34ª edición que se desarrolla hasta mañana sábado Bueno, está entrando o primer día foi un poquito máis lento ayer recuperou e hoxe a mañana va bastante bien parece que va entrando quizás a última hora da noite aquí nos estila estar mucho hasta moi tarde ás 8h30 empieza baja é o que me llama a atención que baje la Feria En general este tipo de citas literarias dejan los libreros una moi buena impresión Con moito gusto a xente para se mira os libros que hai e vai mercando non é a ver hasta hoxe bien é máis complicado porque a xente está traballando pero a xente se está mirando empezarán a mercar entre hoxe e mañana E me refiero que ya compré algún libro E como ellos mesmos manifiestan o público suele responder bien e ofrecer unha cálida acogida á la Feria del Libro Pois sí me gusta todos os días antes de acostarme sempre leo un pouco me relaja e me gusta da vida á ciudad estas cosas Pois moi buenas sempre buenas eu estuve agora na de Madrid estaba moi ben Unha cita con o libro e con a lectura que non pasa desapercibida entre os viandantes a pesar de que cada uno tenga sus propios gustos Buscan un título pero hai bastante gente que lo que é revuelve rebusca que a mi é la que me gusta que non que a outra persona non me guste pero que que pueda rebuscar unha cosa que non vaya a tiro fijo sempre podes encontrar cosas que non son as que dices bueno, teño que comprar isto porque se venda máis se non hai libros que a lo mejor se venden menos pero que son tan bonos libros Tenía unha lista entón he comprado unha en cada puesto Durante os cuatro días que dura a Feria máis de 40 escritores ilustradores poetas e profesionales del mundo del libro van a presentar sus novedades e aprovecharán para conversar con os lectores E atentos os amantes del motor porque el Rally de Clásicos de Urense que se celebrará este fin de semana ha sido seleccionado para puntuar en el Nacional de la Federación Española de Vehículos Antiguos La Prueba dividida en 13 tramos ha logrado reunir 85 coches para recorrer las carreteras provinciales Un total de 85 coches están inscritos en la edición número 24 del Rally de Vehículos Clásicos y Antiguos de Urense que comenzó su andadura esta tarde con el proceso de verificaciones pero que tendrá su punto fuerte durante el sábado y el domingo hasta el mediodía Es la 24 edición es la la antesala de las bodas de plata y bueno pues este año hemos conseguido como novedad que bueno a petición de FEBA que es la Federación Nacional de Vehículos Antiguos a nivel España pues ellos hacen un rally al año dentro de todo lo que es España y eligen en España un rally que sea puntuable para para el campeonato de ellos y bueno pues hemos sido elegidos y bueno pues nosotros nos encanta ser elegidos por este motivo Igualmente Fernández se encargó de dar otros detalles como participación procedencia de los coches y el recorrido que transcurrirá por carreteras de Rivadavia a Yarit a Merca Celanova Bande y Cortegada llegando casi hasta la frontera con Portugal Creo que este año por las carreteras que hemos recogido de buena calidad con pocos pueblos con pocos tráfico por la calidad del piso de las carreteras que eso nos hemos preocupado Paco y yo de que no haya zonas con baches con mal estado tenemos un problema con la vegetación que en muchos sitios dificulta un poco la visibilidad en zonas estrechas contra eso no podemos hacer nada y realmente estamos satisfechos de cómo nos ha salido el rally buen piso buenas carreteras buenas velocidades buenos paisajes y buenas paradas mañana sábado los coches estarán en la Plaza Mayor desde las 8 y media de la mañana allí los que no hayan realizado las verificaciones la víspera podrán hacerlo en este momento y harán una presalida a las 11 menos 10 por la calle del Paseo hasta el Parque de San Lázaro desde donde se efectuará la salida oficial nuevamente el mes de junio se convierte la ciudad dorense en un lugar de atractivo deportivo incomparable sobre todo con carácter automovilístico porque se celebran los dos rallies el rally de clásicos y antiguos esta semana y el rally de ourense ourense la semana que viene para esta ciudad es un orgullo contar con estos eventos que hacen de nuestra ciudad un punto de destino tanto de los pilotos como de los aficionados que vienen a disfrutar de estas pruebas además estamos haciendo pues turismo estamos haciendo dando a conocer a nosa historia en canto os coches pero también por ese lugar emblemáticos por donde pasados pasades estamos haciendo territorio dando a conocer o noso patrimonio paisa xistimo arquitectónico e como non culinario que unha forma de dalo a conocer e de promocionalo y esta mañana nos acercamos hasta Celanova uno de los escenarios elegidos por Isabel Coixet para rodar Elisa y Marcela nova sesión de rodaje de Isabel Coixet Oxen Celanova a directora leva varios días e ha instalada na zona traballando na súa próxima película Elisa y Marcela unha longa metraxe baseada na historia do primeiro matrimonio entre mulleres registrado en España no ano 1901 protagonizada pola gañadora de dous premios Goya Natalia de Molina e por Greta Fernández a película conta a historia real de Marcela Gracia y Veas e de Elisa Sánchez Loriga dúas mestras galegas que se casaron pola igrexia na Coruña a principios do século pasado unha delas fixose pasar por un home pero acabou sendo descoberta e aparella tivo que fuxir o film rodado en branco e negro entre Cataluña e Galicia contará vida das dúas mulleres El consultor e ingeniero de telecomunicaciones Jaume Gurt hablou en el foro La Región sobre la fórmula para ser felices en el trabajo Jaume Gurt consultor e ingeniero de telecomunicaciones explicou en el foro La Región las claves para ser felices en el trabajo en base a su experiencia como antiguo director de Infojobs Gurt hizo hincapié en la influencia de internet y las nuevas tecnologías en la sociedad como primer factor que acelera nuestras vidas El segundo que señalou son las redes sociales Cree que la empresa debe facilitar a los trabajadores que desarrollen sus pasiones dentro del lugar de trabajo y mostró sus fórmulas Felicidad es igual a realidad menos expectativas Crea y mantén expectativas positivas y correctas y céntrate en aquello que depende de ti Lo más difícil que hay es uno que alguien de la dirección de arriba se lo crea La primera limitación Segunda limitación La limitación de los propios trabajadores Cuando yo cojo la dirección general de Infojobs yo quiero conocer a los 280 con nombre apellido historia Hago desayunos con todos ellos en pequeños grupos para conocer Me sirve para saber su nombre cuántos años llevan en Infojobs a qué se dediquen etcétera En una de esas reuniones yo cuento mi proyecto como quiero que sea la empresa somos 12 personas y salta un chico y me dice Jaume todo esto está muy bien pero yo lo he vivido en otras empresas y es todo mentira En ese instante se produce un silencio de muerte Estamos en un desayuno que paga la dirección general y se produce un silencio de muerte ¿Por qué? Y todas las miradas se giran hacia ¿Quién es el atrevido que ha dicho esto? Porque hoy va a morir y lo van a despedir aquí mismo ¿Quién le digo yo? Gracias Porque ese es el tipo de personas que quiero Personas valientes Personas que se comprometan Personas que hablen Lo único que te pido es que me des la oportunidad de demostrarte que es de corazón y es cierto Y los aurensanos volvieron a responder a la llamada de Manos Unidas que recaudó fondos ayer gracias al pincho solidario para destinar a una escuela en la India Manos Unidas organizó su tradicional pincho solidario en el polideportivo del Colegio Salesianos Cada año los fondos que recaudan con esta cita se destinan a una iniciativa concreta En esta ocasión servirán para apoyar un proyecto de mejora de las infraestructuras en una escuela de primaria en la India para niños pertenecientes a la tribu de los Corcus un pueblo en el que abunda la malnutrición Necesitan disponer de un suelo pavimentado para que los niños tomen la comida del mediodía sentados en él e igualmente les sirva de salón de reunión Esto evitará enfermedades a los pequeños que ahora se sientan sobre un terreno de tierra que se llena de barro con facilidad 1096 1 y aunque hay ganas de verano parece que este se hará esperar este fin de semana conviviremos con nubes y claros y la posibilidad de alguna precipitación lo vemos Fin de semana de nubes y claros incluso podría producirse algún chubasco aislado el domingo las temperaturas rondarán los 13 grados de mínima y los 27 de máxima Pues como siempre con el tiempo ponemos punto y final en este caso a una nueva semana informativa nosotros les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana y recordarles que regresamos el lunes a la misma hora de siempre a las 8 y media de la tarde y hasta entonces para no perder detalle de la actualidad les recordamos nuestras páginas web son www.telemiño.com y también en la región punto es feliz fin de semana hasta el lunes